Detener grabación, Skype Juegos, Guilty Gear Izuka, Guilty... ¿Qué tal a todos? Este es el primer video que voy a hacer para el grupo de videojuegos Mostrando, bueno, haciendo un gameplay del videojuego Guilty Gear Izuka En su versión de PC, porque también lo encontramos en Playstation 2 Sega Naomi en Arcade Bueno, y el primer Xbox, perdón, es que ando algo trabado aquí Estoy checando las opciones aquí A ver si ahora sí funciona esto Porque estoy peleándome que hace 3 meses con el... Bueno, 3 meses, 3 semanas con el OBS y el otro de mi fantasía Y me voy a servir de algo para ver mientras estoy grabando No sé cómo tener mi mamá chela, ya quisiera yo tener mi mamá chela ahora Bueno, iniciamos con el primer combate No sé cómo tener mi mamá, no sé cómo ir ni información ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí lo maté! A ver si no se me separan los dos Sol vs Sol Voy a saber como va la batalla ahora Voy a saber como va la batalla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golfe! 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 ¡Suscríbete! la maté, la maté Me va a la chingada con la cricheta Estoy jugando con un control réplica de PS4 para PC Y es como si se siente igual como jugarlo en la consola Y a ver si puedo capturar el Melting Lock y el Queen of Fight 2001 Pero por mientras estoy haciendo con esto porque es el primer juego que me dio un resultado Ojo de la Liga Lo que pasa si ¿Los han muerto? ¿Los han muerto? ¿Los han muerto? ¿Los han muerto? ¡Gracias por ver el video! 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 Eh, lo maté, lo maté. Esta canción también es buena, esta la tengo como tono para una venida. Si, no, no. ¡Oh! ¡G wireless! Durm2n2 nacho Es un silencio en inglés ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a buscar Ah, y la marcó por fin Bien Ah, sin bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golfe! 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 ¡Listo! Ahí la maté, ya. ¡Ay, que te saciaga! ¡Soul, win! A ver, siguiente. Este tiene una música, no sé por qué. Sé que, yo veras eso se haría así. ¡Bien o Sol! …Erllo mismo,jestar. ¡Hablan anda a las piñas! ¡Golfe! ¡Suscríbete! 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 El fin, lo maté. Ay, que te saciagas. Me está haciendo un chinguito ahí. Bueno, creo que se va a hacer muy dangerous tonight. Así que veré si... Me mata este ahí. Y ahí, dale, dale. Amén. Amén. ¡Suscríbete! 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 Ay, que te saciagal. A ver, el siguiente. Bueno, creo que lo voy a estar dejando por aquí. Ya que... Ya que se me va a hacer este, demasiado largo y está demasiado demasiado aburrido esta chingada. Es que, como dije, no soy demasiado descriptivo. Pero, bueno, más que nada era una... prueba. A ver si podía capturar bien con esto. Ya luego veré si traigo otros juegos. Quiero ver si puedo capturar emuladores con esto. Quiero... Este... Mostrar juegos de Reina Reina Alpha. Juegos de Super Nintendo. Juegos de PlayStation 1. Quiero traer el... Primer código. Pero... Bueno. Para ser el primer gameplay. Espero que nos hayan dormido con este. Espero que les haya gustado. Y, si me acuerdo con este juego. Les recomiendo. Es de 2004. Así que, pues, no pide nada del... Nada del otro menú en cuanto a requerimiento del sistema. Lo tengo funcionando en Windows 7. No sé qué tal han de Windows 10. Pero, bueno. Como dije, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en lo próximo que... Que pueda subir por aquí. Así que ahí se ve. No sé qué tal. No sé qué tal. No sé qué tal. No sé qué tal. No sé qué tal.